hoy os traigo el sensor de movimiento pero aplicado por supuesto a la investigación de fenómenos paranormales bueno todos conocéis ya este tipo de sensores sensor de movimiento sensor de infrarrojo pasivo y también conocido como sensor volumétrico este que os traigo aquí es un ejemplo de uno de ellos y concretamente este que tenemos aquí es el que yo personalmente utilizo o es mi preferido bueno utilizado a lo largo de este tiempo muchísimos detectores de este tipo y la verdad que este último lo vengo utilizando ya desde hace unos unos años y me ha convencido muchísimo es un detector muy bueno abajo en la descripción os voy a dejar pues el enlace por si te quieres hacer con uno de ellos sí que te advierto que son bastante caros comparado con los detectores que podemos encontrar en tiendas habituales económicas de electrónica pero por lo menos para mí para el uso que yo le doy te puedo asegurar que merece mucho la pena este tiene una serie de configuraciones tiene un panel pues con unos botones que nos va a dar un tipo de configuración para interior para exterior bueno así de cosas y una serie de configuraciones como por ejemplo la alarma sonora que llega hasta casi los 100 decibelios a una alarma un tanto el ding dong clásico que podemos poner para alertar no cosa que nos va a hacer pues muy útil tiene un panel sonoro cuando pulsamos los botones tiene detector bueno detector no tiene un indicador de batería muy recomendable para ahora ahora lo que os voy a contar muy muy recomendable que tenga este indicador de batería bueno os lo digo ya porque pueden dar falsos positivos los sensores de movimiento de este tipo cuando se le agotan las baterías y esto es muy común tenemos colocado el sensor en algún sitio empieza a sonar reiteradas veces y resulta que es que las pilas o la batería se están agotando y está dando falsas lecturas y es por esto que es sumamente importante que tengas tengamos siempre unas buenas pilas las baterías cargadas en su interior o en este caso yo utilizo alcalinas porque duran un montón de tiempo bueno desde cuando se está utilizando este tipo de sensor de movimiento para el uso de fenómenos paranormales pues bueno yo creo que es casi incalculable o poder averiguar quién fue el primer investigador que pues puso en marcha el uso de estos sensores pero bien es cierto que se dieron cuenta que en algunas alarmas de recintos cerrados saltaban en ocasiones conjunto con cámaras videográficas en las cuales se veía cómo se movían objetos y por lo tanto había una correlación entre la activación de estos sensores con la activación de cámaras de seguridad por lo tanto se vio que en el mundo de lo paranormal había algo y qué pasa pues podemos analizar un poco más cuál es la naturaleza de estos sensores que los hace funcionar bueno resulta que se llaman sensores de infrarrojo pasivo es un sensor que detecta los cambios o las variaciones infrarrojas donde se coloque en un ambiente pues controlado es decir según las variaciones que encuentre este sensor y su lente fresnel va a pues determinar que si va a saltar o no va a saltar si va a dar la alarma o no todo esto va a depender de la electrónica y de un pequeño microprocesador que incorpora el cual puede discernir ciertas cosas y otras no esto a priori es un poco confuso no porque sí que sabemos que a partir del cero absoluto de los cero grados Kelvin absoluto que son unos 200 unos 273 grados bajo cero en la gama de grados centígrados pues podríamos decir que todo emite una cierta radiación infrarroja es por esto que los que ya habéis usado ese tipo de sensores veréis que lo activáis y tarda unos segundos en diríamos en estabilizarse en empezar a funcionar porque pues porque el sensor lo que hace es que se adapta al entorno va a calcular va a mirar va a mirar todo ese entorno infrarrojo y se va a quedar ahí como si fuera una fotografía cualquier variable de esa reflexión infrarroja va a producir pues un salto eso significa que cualquier objeto que no emita calor no lo va a detectar no porque todo supone una variación cualquier objeto de un determinado tamaño que entre en su campo de visión lo va a detectar volvamos un poco los fantasmas que pasa no pensamos o siempre hemos creído tenemos casi una certeza que muchas manifestaciones de estos fenómenos paranormales o los llamados fantasmas se manifiestan en un rango invisible en un rango infrarrojo algunos de ellos o por lo menos tienen una facilidad para manipular ese entorno energético llamemos esa onda o esa longitud de onda por las cuales se pueden manifestar entonces tenemos dos teorías una que o bien estos sensores a través de ese sensor piroeléctrico que tiene en su interior detecta algo que nosotros no vemos invisible y que podría ser ese fantasma o que podría esa entidad supuestamente pues manipular hacer actuar sobre el sensor piroeléctrico directamente y hacerlo saltar saltar a nuestra voluntad como a veces ha ocurrido en numerosas ocasiones yo mismo tengo muchas experiencias en los cuales hemos tenido pues evidencias muy claras de en ciertos lugares en los que se ha pedido que se haga saltar uno o varios sensores de este tipo y ha ocurrido cuál es la causa bueno desconocida por lo menos hasta ahora hay muchas dudas frente a estos aparatos sobre todo en los dispositivos más económicos yo he hecho unas pequeñas pruebas para que veáis porque hay muchas personas que dicen se ve alterado se ven alterados por la luz pues en principio si es un buen sensor tienen unos filtros ópticos diríamos o electrónicos en los cuales va a discernir de la luz diurna luz solar de esa luz o ese rango de luz invisible infrarrojo por lo tanto no le va a afectar la luz y os pongo algún ejemplo de cómo no le afecta esa luz visible pues por ejemplo aplicando una linterna pero qué pasa a lo mejor la linterna no es suficientemente fuerte vamos a probar ahora también he hecho una pequeña prueba con un puntero láser y un punto láser con bastante potencia lo suficiente como para crear ciertas interferencias no me cabe la menor duda que si le damos en el punto donde está el sensor de el piro eléctrico que está adentro que no lo vemos aquí pues puede causar evidentemente alguna falsa lectura algún falso positivo pero de un uso normal simplemente para que veáis que si le diera una luz muy intensa tampoco se ve afectado pero qué ocurre ahora con el calor se me ocurrió hacer una prueba que bueno tenía bastante claro que iba a funcionar que es como un pequeño soplete si ponemos la cabeza del soplete por encima del sensor de esta lente como hemos dicho la lente fresnel que lo que hace es dirigir de una manera concreta que esta forma tan curiosa que tienen estos sensores va a dirigir de una manera específica la luz la radiación más bien infrarroja al punto central donde está ese sensor piroeléctrico pues bueno de esta manera va a captar el infrarrojo sabía o sospechaba que poniéndole una fuente de calor bastante intensa con cierto movimiento iba a notar esta alteración y por lo tanto iba a saltar aunque no sea un objeto físico en esta pequeña prueba lo podemos ver claramente y ahora qué pasa porque muchas veces me han dicho hoy es que a lo mejor se ha cruzado una mosca delante del sensor de movimiento volumétrico y ha saltado o a lo mejor una polilla que pasaba por allí y tal bueno vuelvo a decir depende de los sensores porque hay sensores volumétricos que incluso son capaces de discernir nuestras mascotas pero estos son aplicados ya a entornos en seguridad privada donde se colocan ciertos sensores para ciertos usos específicos pero estos los pequeñitos los que van con pilas más o menos todos tienen un rango de dicen de discernir un objeto más o menos similar por lo menos con las pruebas que yo he hecho yo le ha arrojado piedrecitas delante y demás y nunca han saltado y en este pequeño ejemplo uso la correa del puntero láser para que pasándola por delante se pueda ver cómo es capaz de discernir que esa correa pues no lo va a hacer saltar creo que es una buena prueba para saber que cuando esto salta algo realmente está ocurriendo ya sea normal o no normal pero algo ocurre y no simplemente un insecto que se haya pasado por delante bueno yo creo que con estas pruebas fácilmente hemos podido saber más o menos el funcionamiento yo quería desde aquí acercaros no a cualquiera que pueda tener dudas ante este aparato tan tan sencillo de utilizar y que muchos grupos utilizan pero que algunos no tienen muy claro la importancia como os digo cuando fallan las pilas es muy fácil que de falsos positivos me he encontrado con muchos sensores de movimiento que están dando pitazos están pitando pitando y es porque las pilas están mal o está en un entorno demasiado frío hay que dejarlo también en puntos donde haya un entorno más o menos controlado de poca alteración calórica esto es muy importante como hemos visto al pasar el soplete que es una fuente muy intensa de calor se producen ciertas alteraciones por lo tanto a la hora de colocarlo también hay que tener en cuenta pues que vamos a ponerlo en un sitio donde más o menos haya una homogeneidad a nivel infrarrojo esto es algo muy difícil de medir pero bueno os quiero decir tened en cuenta aparatos dispositivos que pueda estar en la visión del sensor de movimiento muy importante también lo de la temperatura aunque os digo que el cero absoluto es muy difícil que este aparato pudiera funcionar todo lo que esté por ahí encima del cero absoluto cero grados kelvin hacia adelante lo va a detectar sin ningún problema y que más que os aseguréis de que sean más o menos de calidad hacer algunas pruebas en vacío en vuestro domicilio poniéndolo de cara a una pared donde no ocurra nada para ver qué sensibilidad tiene así que bueno sin más si te ha gustado esta especie de review o de más bien explicación sobre un dispositivo tan sencillo pero que a veces produce tanta confusión no olvides darle un like a este vídeo para hacer de otros dispositivos como ya he hecho aquí a lo mejor el electromagnético también otros dispositivos que se usan para la búsqueda y captura de fantasmas ya sabes aquí en mi canal copérnico garcía si te ha gustado el vídeo dale like compártelo y si te gusta el misterio hoy qué mejor que suscribirte al canal nos vemos muy pronto